Te invitamos a escuchar Contrapunto. Estamos con Daniela López, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. Mucho gusto, Daniela. Igualmente. De tenerte en Radio Tierra nuevamente, habías estado en CELPAS. Sí, sí. Bueno, Daniela es egresaya de Derecho de la Universidad Central y preside la Federación de Estudiantes de esa universidad. La primera universidad privada que formó parte del CONFETS, precursora de esta nueva etapa que ha emprendido el CONFETS. Daniela, ¿debe existir un sector privado en la educación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque de hecho en general, y lo voy a ser súper sincera, yo no creo en el sistema mixto en la educación. Yo creo que efectivamente, cuando hablamos de derechos sociales, universales, el rol del privado siempre va a distorsionar y va a desnaturalizar un derecho. Al fin y al cabo, bueno, esto tiene, todos sabemos que tiene un origen en políticas neoliberales, entablada por Pinochet, pero en general yo creo que acá lo que se debe propender es a generar una hegemonía al sector público, educación pública para Chile, y eso conlleva de gratuidad universal, acceso universal y de calidad, y eso no puede estar en manos de privados. De hecho yo creo que, claro, no va a ser un proceso rápido, pero de repente en vez de mirar tanto Europa o Estados Unidos, podríamos mirar el proceso latinoamericano, y creo que hoy nos tiene mucho que decir lo que está ocurriendo en Ecuador. Y efectivamente aquellas universidades privadas que existan van a tener que regularse a tal punto de desincentivar la matrícula en el sector privado. O sea, yo creo que realmente los derechos sociales deben ser garantizados por el Estado, y más que más atienden a la dignidad de la persona humana. Y en virtud de eso, por mucho que exista el privado en la educación, tendría que hacerlo casi por un fin filántropo, altruista, porque... Pero por ejemplo la Universidad de Concepción, en su inicio fue una universidad privada, que hoy día recibe subvención estatal, la Universidad Austral lo mismo, la Universidad Católica... Sí, hay muchas más, pero yo aún insisto, creo, creo, que generalmente el cuestionamiento no debería solamente hacer el sector privado. Yo creo que el sector privado en general, sino tradicional, es como el claro ejemplo de las políticas neoliberales educacionales. Pero aún así, yo creo que hay mucho que cuestionar también en el sector tradicional. Y en general, yo creo que la Universidad de Concepción es una muy buena universidad, la Universidad Austral también, pero en este país hay millones de formas de lucrar. Y no solo se lucra de la manera que se ha descubierto en este informe de las siete formas, yo creo que hay muchas maneras de lucrar y en general pueden existir estos privados con rol público. Pero insisto, si existen estos privados con rol público, ojalá sean la minoría, y esa minoría debería enfocarse a generar, a existir en base a un programa nacional de educación, donde casi se tenga que regular al 100% estas universidades, cosa que el privado no tenga opción de poder negociar o sacar utilidades de manera individual para sí mismo, que es el cuestionamiento mayor. Entonces, para mí de verdad, yo súper sinceramente, siendo de una universidad privada, yo creo que hay que entender que el estudiante de una universidad privada es como consecuencia de un sistema imperante, que nace en 1981 con una reforma de Pinochet, pero eso no conlleva que nosotros no nos cuestionemos y no pidamos que al fin y al cabo la lucha es por recuperar la educación pública, y la educación pública debe ser garantizada por el Estado. Bueno, tú eres parte de una pelea muy fuerte que se dio en la Universidad Central cuando se intentó cambiar la propiedad de esta universidad, y se levanta este movimiento estudiantil haciendo una denuncia muy preclara, en el sentido de anticipar todo lo que se ha venido destapando hasta hoy día. Hoy día hay noticias de destape en la Universidad del Mar, en la Andrés Bello, etc. ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue que usted fue creciendo la conciencia entre los estudiantes? ¿Fue creciendo, crees tú, en este horizonte que me estás señalando, o más bien reivindicando al estudiante consumidor? En los derechos del consumidor, que también son derechos. Claro, exacto. Bueno, nosotros estamos ya casi una semana de conmemorar un año de la noventa a la universidad, y en general cuando partió el año pasado fue arduo, porque, siendo súper sincera con el proceso, cuando nosotros nos alzamos y el estudiante de la Universidad Central se alzó porque le tocaba en el bolsillo. Esa fue la verdad. Al principio no estaba la demanda del lucro, no había un cuestionamiento sistémico de la educación. Bueno, eso no es ningún pecado. No, no es ningún pecado, de ninguna manera. Pero en ese sentido, como uno va evolucionando en el discurso. Porque nosotros partimos en eso, partimos con el objeto de que no iban a subir los aranceles, que probablemente nuestra universidad iba a ser cuestionada como la Universidad de la República, como la Universidad de la América, como haya universidades más. Entonces dijimos, no, no estamos dispuestos a eso. Uno, no estamos dispuestos a que nos cobre más por la educación que estamos recibiendo. Y dos, tampoco estamos dispuestos a que nuestro cartón el día de mañana sea más cuestionable de lo que ya es. Entonces, eso fue lo primero que alzó al estudiante de la Universidad Central. Pero a medida que se levanta la Universidad Central, en paralelo se levanta el movimiento estudiantil nacional. Y sale esta consigna del no el lucro en la educación. Y nosotros dijimos, bueno, o sea, nosotros somos el claro ejemplo del lucro en la educación, en lo que se está intentando hacer en nuestra universidad, precisamente naturalizarla, convirtiéndola de una corporación sin fines de lucro a una sociedad de inversiones. Y en eso... ¿La Universidad Central tenía inversiones de estas sociedades espejos o...? No. No tenía. No, no. De hecho, lo que nosotros rescatamos mucho en nuestra universidad es su gobierno en general. De hecho, la Universidad Central no tiene dueño. No tiene ningún dueño. La Universidad Central es administrada por sus docentes. Y sus docentes son elegidos... ¿Qué figura tiene? ¿Qué razón social tiene? Corporación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Una corporación de derechos privados sin fines de lucro. Entonces, solamente... De hecho, el mismo estatuto señala que el día de mañana, si dejase de existir o si ya la universidad inevitablemente no continuara el proyecto académico, toda su propiedad pasaría a manos del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que está ahí está por un periodo solo administrándola y pertenece a su comunidad en general. Los docentes son elegidos de manera democrática para entablar a ese gobierno. También estamos los estudiantes dentro de ese gobierno. Los funcionarios... ¿Y se sostiene? Sí. ¿Con la matrícula? Sí, completamente. El tema que nosotros lo que hemos... Con buena investigación, con... No, ese es el cuestionamiento. Eso es lo que nosotros hoy hemos llevado a... Y que por eso nosotros, de repente, en nuestro discurso... Y mucha gente dice, pero como ustedes son estudiantes de universidades privadas y no reivindican a su sector. Nosotros no creemos en la defensa de la institución. Creemos en la defensa de la idea, en la defensa de un proyecto. Y en virtud de eso, nosotros el año pasado, cuando hicimos ese análisis, nos dimos cuenta de que, como te he contado, había muchas otras formas de lucrar. Efectivamente, con un movimiento súper exitoso, logramos que la universidad no se vendiera. Pero a la vez también descubrimos que tenía... Que aún así tampoco era una universidad que estuviera excluida del mercado. O sea, una universidad también de mercado. ¿Por qué? Porque tiene prácticas mercantiles. Por ejemplo, gasta una barbaridad de plata en publicidad. Tiene muy bajos profesores de planta. No tiene un gran trabajo en investigación. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta y dijimos, ya, ok, la universidad efectivamente no tiene sociedad de espejo. Pero uno saca... ¿Infraestructura? Porque tiene un edificio increíble. Sí, gigante. No desvía plata por sociedad de espejo, pero tampoco sabemos qué se pasa internamente con la plata. Porque, ¿cómo es posible de que no tengamos... Tenemos una comunidad de 14.000 estudiantes. Como 14.000 estudiantes con aranceles bastante altos, no podemos tener condiciones mínimas, entendiendo, hablando de calidad educacional. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que efectivamente se investía mucho en marketing, pero no en el proyecto educativo. No, pero marketing... Publicidad constante... ¿De qué porcentaje estamos hablando? Alto, o sea, la universidad central gasta alrededor de 500 millones de pesos en publicidad, por lo menos 2011, y años anteriores gastó como el todo. Anual, no, creo que semestral. ¿Semestral? Porque hacen... O sea, mil millones. Exacto, mil millones anuales, efectivamente. No sé si maneja las cifras de un presupuesto de... No, de hecho, eso también es algo que se cuestionó, porque, por ejemplo, en esta universidad es privada súper común de que no exista presupuesto público. Entonces, al fin y al cabo, uno dice, ok, yo estoy pagando 3 millones de pesos por mi carrera, pero yo no sé qué está pasando, qué se está haciendo con la plata, porque uno siempre que iba a exigir algo, nunca hay plata. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, claro, no tenemos el problema directo de otras universidades, como el lucro, como sociedad de espejo, pero tenemos práctica, al fin y al cabo, empresariales, mercantiles, que terminan haciendo que esta universidad siga siendo una universidad reproductora de desigualdades sociales. Y eso es lo que nosotros nos apuntó a empezar a cambiar nuestra institución. Por ejemplo, este año iniciamos movilizaciones respecto a la democratización. ¿Cuál era el objeto? De nosotros mismos tensionar nuestra relación como estudiantes para con la institución, eliminar los criterios gerenciales, eliminar los criterios mercantilistas y partir de la base de la construcción de un proyecto académico mancomunado con un rol social país definido y definido por su comunidad. Y que la toma de decisiones, el destino de esta universidad, no se hiciera entre cuatro paredes por ejecutivos de la universidad, sino que le hiciera su comunidad. Y todos nos hiciéramos partícipes al fin y al cabo de este proyecto educativo. Entonces, cuando lo propusimos, las posturas más conservadoras de nuestra universidad, de parte de la autoridad y docentes, fue como alergia completamente, porque fue como, usted me está poniendo un co-gobierno. ¿Los administradores de la Universidad Central son personajes vinculados a la democracia cristiana? Eso era el año pasado. El año pasado los que querían comprar la universidad a la Sociedad de Inversiones Norte-Sur, que es precisamente, como el gerente general, es Vicente Carús, militante de la democracia cristiana, y el anterior presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central, que era Ernesto Olivas y también militante de la democracia cristiana, y los dos trabajaban en el Banco del Desarrollo. Entonces, ahí había todo un vínculo, y, de hecho, la mayoría de la autoridad... Iglesia cristiana... No, y la mayoría de la autoridad tenía mucha autoridad. Estaba Sebastián Bowen adentro, estaba Ignacio Larraichia. Había mucha autoridad, particularmente democracia cristiana. Bueno, eso también generó un... Sebastián Bowen el... Que estaba en un techo para Chile. Ah, mire. Sí, también estaba dentro de la universidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que también atentó con muchas cosas, porque la universidad de por sí se define como una universidad pluralista. O sea, de lo mismo si existen o no existen militancias, pero no la hegemonía de una militancia más o menos en el gobierno de la universidad. Y que también nos daba a entender cuál era la lógica que se querían implementar, porque, al fin y al cabo, justo las últimas decisiones más trascendentales de la universidad se habían hecho a cuatro paredes, sin que nadie lo supiera, solamente imponiéndose. Y, al fin y al cabo, entre cinco personas, decidiendo el futuro de toda una comunidad universitaria. Y este proceso que se vivió en la universidad central, que tú describes como un proceso que ha ido ganando terreno en términos de la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, finalmente, y en todos los niveles, me imagino, ¿no? Escuelas, facultades, hasta la administración central. ¿Ha sido, ha tenido algún paralelo en otra universidad, pensando en las privadas, las tradicionales, entre comillas, la Universidad Diego Portales, que vivió lo suyo también, cuando de ahí salió de la rectoría este personaje... Mira, se me olvidó. Eso es un fallo psicoanalítico. ¡Ay! ¿Cómo se llama? El ministro de Pinochet. Ah, sí, 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 sí. Ya lo voy a acordar. Bueno, pero... ¿Ah? Cuadra. Exacto, cuadra. Cuadra. Cuando sale Cuadra y asume... Y asume Carlos Peña, ¿no? Que también se vivió, pero me parece que fue un movimiento más a nivel de los académicos que con participación estudiantil. Recuerdo eso. No sé si ha habido otra universidad donde se haya configurado un proceso similar al que se vive en la Universidad Central. No sé. Yo creo que incluso sería como súper difícil. Quizás yo creo que la compararía al... Ni siquiera la compararía, pero algo parecido a la Universidad Valparaíso. Que tuvo toda esta reestructuración completa para darse efectivamente un gobierno triestamental. Y bueno, la Academia Humanismo Cristiano. Pero en general lo que nos lleva a nosotros... Una universidad Valparaíso, una universidad... Estatal, pública. Sí. Pero la Academia Humanismo Cristiano es privada. Pero en general lo que... Yo creo que la particularidad de esto es que... De lo que ha ocurrido en la Universidad Central. Es que no ha sido una pelea por el voto o no voto del estudiante. Sino que acá ha sido una pelea estructural. Por ejemplo, de cómo cambiamos las raíces de la institución. Entonces, nosotros hemos ido avanzando, como tú bien dices, en la reestructuración de las facultades, de las escuelas. En todo tipo de toma de decisiones. Al fin y al cabo esto culmine en un gran congreso pleno de todos los estamentos. Para ser una constituyente en la Universidad Central. Ese es el objetivo de nosotros. Eso fue lo que se negoció en marzo. Y por lo cual está trabajando. Y la demanda en términos de este periodo en la Universidad Central. ¿Es mayor transparencia respecto de la administración de los recursos? En este momento, claro. Una es continuar con más y mejor democracia. Es decir, seguir profundizando nuestro acuerdo democrático. Participación, pluralismo. Y lo más importante para nosotros es lo que tú decías. La transparencia de los recursos. Que en este momento, si efectivamente no se puede usar en nuestro rector. O sale mucha autoridad diciendo, nosotros somos una universidad que efectivamente no lucramos. Bueno, demostrémosle al país de que no lucramos. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos de ingresos? ¿Cuánto es lo que invertimos nosotros en nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestro proyecto académico? Reconocer la falencia, obviamente, de los gobiernos anteriores. Porque después del año pasado, nosotros, las autoridades anteriores se fueron todas. Y todas las autoridades actuales que están asumiendo son autoridades nuevas. Entonces, ¿esas autoridades de dónde salieron? Bueno, de la misma democracia interna que tenemos. Se postulan los docentes. ¿Tienen un sistema de... Sí, tenemos un sistema completamente... Por ejemplo, lo que yo te contaba, el máximo órgano se llama asamblea de socios. Donde se votan, se presentan docentes de siete años de antigüedad y todo. Y los docentes de la universidad votan por su representante, por urna. Y salen dos representantes por facultad. Eso conforma la asamblea de socios. Y también está la federación de estudiantes presente. Y ese es el máximo órgano de toma de decisiones. Entonces, siempre... Y ese mandato dura cinco años. Y así se va renovando. Entonces, no hay nadie que tenga que perpetuarse en el poder, efectivamente. O sea, tiene que haber siempre una renovación de las visiones de las escuelas. Y son dos representantes por escuela. Entonces, eso no es una universidad bien particular. Y una universidad que, efectivamente, si tú te das cuenta, el término democracia y participación pesa mucho. Porque cualquier intento de cerrar esas puertas causa resquiemor y desconfianza en la comunidad. Bueno, hay que decir que verdaderamente es un mínimo el que tú estás diciendo en términos de la posibilidad de los estudiantes de organizarse. Pero ese mínimo no se cumple en el resto de las universidades. Donde las federaciones estudiantiles están prácticamente prohibidas y donde los estudiantes muchas veces han sido amenazados cuando se han logrado organizar a nivel de curso, de facultad o a nivel central. Sí. De hecho, eso es una práctica súper común. De hecho, nosotros... Tiene que ver con el tema del ingreso con FED. Cuando nosotros hablamos... El año pasado hubo muchos cuestionamientos en el cuerpo estudiantil entre constituir una plataforma paralela de estudiantes de universidades privadas tipo CONFED o unirse a la CONFED. Y nosotros siempre dijimos que había que optar por ingreso a CONFED. Una, porque éramos todos estudiantes. El problema era sistémico, entonces no teníamos por qué separarnos. Sino que teníamos que abrir las puertas de un organismo que siempre había sido gremial y bien conservador para representar a un puro sector y lograr emplearles las espaldas al movimiento estudiantil. Pero también respondía a que nosotros somos el 70% de la matrícula con los CFT y los IP. Y la mayoría, tanto entre universidades como CFT y IP, no está democratizado. ¿Por qué? Porque sus mismas instituciones tienen práctica antidemocrática. Y más que mal son amparadas dentro del mismo sistema. Porque al fin y al cabo... Porque hay un peligro la organización estudiantil. Claro. Lo amenazan con los sumarios, directamente con expulsiones. Hay algunos como la Universidad de San Sebastián... Porque les sube la matricula. Claro, no, pero la Universidad de San Sebastián es peor porque no se matricula y al lado te ponen como un contrato de adhesión donde te dicen que tú tienes que firmar de que no te vas a movilizar porque si no te van a echar automáticamente a la universidad. O sea, uno puede ser... No te puede organizar, te han prohibido los centros de estudiantes, las federaciones de estudiantes. Entonces, son prácticas directamente antidemocrativas que atentan contra el derecho a la libre organización, que es un derecho fundamental. Entonces, la pelea es mucho mayor. Digo, el petitorio de las universidades privadas es un petitorio del más mínimo de lo mínimo. Es decir, estamos hablando de libre asociación. Se supone que en un país democrático hay libre asociación. Fina el lucro en el sentido de hacer cumplir la ley. Sí, porque la ley del Pinochet del año 80, la ley general de universidades, decía específicamente que las universidades privadas no lucraban. Exacto. Entonces, es el mínimo del mínimo la demanda actual. ¿Les ha costado mucho levantar esta demanda? ¿Es una visión estudiantil? O sea, en general, es que yo creo que no es que el estudiante de la universidad privada no lo entienda, sino que en general son las condiciones materiales las que no les permiten movilizarse. Es súper difícil movilizarse al fin y al cabo porque sus mismas autoridades lo reprimen. Entonces, es complicado levantar, por ejemplo, no es tan fácil como levantar al sector tradicional que tiene todas las condiciones para poder hacer movilizaciones como la de 2011. Para nosotros es mucho más complicado, pero esa es una demanda que le hemos levantado bajo todo. ¿Por qué es más complicado? ¿Porque hay más presión de la familia? No, no, no. Yo creo que, bueno, también puede existir, pero no, yo creo que me refiero a quién es más complicado por el hecho de que, no sé, universidades como la mía o la Diego Portales, que no hay problema en la organización, somos minoría dentro del sector privado. Y si nosotros entendemos que los CFT y los IP no les permiten movilizarse, entonces, si te das cuenta, la mayoría, hay un porcentaje altísimo de estudiantes de los quintiles más bajos en el sector privado. Si te amenazan a ti con echarte a la institución, quizás yo también trabajo para pagarme la universidad o me la pagan mis papás con mucho esfuerzo, un centro de formación técnico, un centro profesional o una universidad, no es tan fácil decir me voy a movilizar porque quizás estoy arriesgando, exacto, estoy arriesgando mi permanencia, es decir, el esfuerzo en mi familia. Entonces, al fin y al cabo, es súper perverso lo que se genera en el sector privado porque es como que los rectores generaran casi una pseudo dictadura a través de reglamento y en eso se amparan. Porque uno los puede criticar, pero ellos dicen, bueno, pero si a mí no me pasa nada, a mí en general el Ministerio de Educación ni nadie me ha exigido y solamente le exigen, si te dicen la exigencia mínima de democracia para las instituciones, solamente radican en el momento de la acreditación. Entonces, es súper vicioso. Y ahí aparecen todas las federaciones designadas por los rectores, los centros de estudiantes designados por los rectores, exacto, que se sacan las fotos, pero no tienen democracia real. Entonces, ha sido un trabajo mucho más ardo, pero aún así se han logrado democratizar la universidad. La pregunta es, ¿cómo se entiende el estudiante de una universidad privada, el estudiante medio de una universidad privada? ¿Se entiende como sujeto de derecho o se entiende como cliente? Mira, ese es un tema muy, muy bueno, porque nosotros lo hemos discutido mucho. El estudiante en sí, el estudiante de una universidad privada, nosotros lo hemos definido como un estudiante muy de una universidad privada, es decir, es un sentido clientelar completamente. Es un estudiante que cree que viene de una universidad, que está pagando un servicio y que por ese servicio se le tiene que entregar tal y tal condiciones y que si eso no se cumple, tengo un incumplimiento contractual y tengo que ir al CERNAC. Y ahí se acaba. De hecho, el año pasado nuestras discusiones en la Universidad Central eran, ¿por qué nos movilizamos? ¿Por qué nos vamos a clases? Llevamos a estar al CERNAC, llevamos a los tribunales, pero no tenemos por qué movilizarnos. Porque somos estudiantes de una universidad privada, elegimos una universidad privada. O sea, partiendo de esa base, uno, ¿cuál es la doble pega que uno tiene también? Es como nosotros disputamos el sentido común de nuestros compañeros. ¿Y ese sentido común va en, ¿en qué orientación? ¿En exigir un mejor producto? No. Va en cambiarles completamente la concepción de educación. No, pero digo, el estudiante medio, ¿qué es lo que exige? ¿Exige más infraestructura, más gimnasio, más, no sé, o exige mejor, o se mete, digamos, por ejemplo, en las mallas curriculares, o disputa la libertad de cátedra, o está discutiendo, digamos, Eso es parte de lo que yo te contaba de cómo uno puede ir creciendo en la elaboración del discurso. Y de la creación de conciencia al fin y al cabo y en la disputa de este sentido común. Porque al principio, como yo bien te contaba, uno reacciona por, porque le tocaban el bolsillo, por más infraestructura, porque me falta esto, me falta confort en el baño, gimnasio, me acuerdo que hubo una vez, me acuerdo si eran los compañeros de la Universidad del Desarrollo, no me acuerdo que una universidad, pero había una protesta por más estacionamiento y estaban con los laptops afuera en el estacionamiento y algo parecido. Pero después, si uno logra como llevar la discusión de manera real, es decir, disputarle a los chiquillos y cambiarle la concepción de educación, es decirle a los chiquillos, miren, nosotros no es que el privado, gracias al privado nosotros vamos a poder ser algo, el privado ha estafado a nuestras familias, nos entrega mala educación, se llena los voceros a costa del esfuerzo de nuestras familias, la educación tiene que ser un derecho y no es para los que estamos ahora, esto va a ser una lucha para los que vienen. Entonces, el disputarle ese sentido común, el decirle a los chiquillos que la educación no debe ser naturalizada como un bien de consumo, sino que tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con esa supuesta promesa del sistema que no se cumple por ningún punto de vista, que es como yo quiero ser mejor que mis padres, por eso voy a endeudarme, que es la típica promesa del capitalismo, no es eso. Entonces, la labor, por lo menos desde el punto de vista es ardo. Es ardo de disputar ese sentido común porque es un sentido como muy arraigado, además la educación entendía como se ha naturalizado de la movilidad social. Exacto. Y al fin y al cabo es como bien, dice una amiga que el otro día yo el otro día, la presidenta del pedagógico Yoxi, el otro día decía algo súper real que dijo, nosotros los que estamos acá estamos disputando la ideología que está atrás de la educación. Eso es lo que estamos disputando. Los que están acá, los que llegaron con Pinochet y la concertación que al fin y al cabo administró el modelo Pinochet, lo que hizo fue naturalizar la educación como un bien de consumo transalve del mercado. Lo que estamos haciendo nosotros es disputarle la ideología a esta y decirle no, nosotros no entendemos la educación como un bien de consumo, entendemos la educación como un derecho. Y hacer un derecho social me pertenece a mí independientemente de mi estrato social. Entonces, esa es como la diferencia. Y si ustedes logran, por ejemplo, consiguen que se transparente todo el sistema administrativo de la Universidad Central y ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? No sé, te invento. 30% de inversión en publicidad y en marketing es demasiado. Nosotros queremos una planta docente estable con investigación, con esto, con lo otro. ¿Cómo va a ir creciendo esa demanda? Sí, mira, eso lo hemos cuestionado mucho en virtud de muchas cosas porque en general ya se ha dicho, se ha dicho que ya encontramos que es excesivo el gasto y que si efectivamente, porque siempre se disfraza mucho que no, la Universidad Central hace sin fines de lucro una universidad con rol público. Ya, si efectivamente el otro día decíamos fue una universidad con rol público, esos 500 millones de pesos, por ejemplo, deberían ser invertidos en más becas y beneficios estudiantiles porque tenemos un ingreso de alrededor del 60% de estudiantes en los quintiles más bajos. Esa es una inversión directamente hacia una universidad que tenga un fin más social. Por ejemplo, vinculación con el medio, que es lo que hacemos nosotros por nuestra comunidad como universidad. El mismo tema de la investigación, profesores de plantas más que profesores taxis, es decir, profesores que se mantengan y se comprometan con el proyecto educativo de la Universidad Central. Entonces, eso ya se cuestionó y han sido jornadas eternas desde el año pasado hasta ahora que estamos como reconstruyendo esta universidad en virtud de que los mismos docentes y la autoridad reconocen que debemos caminar a eso, que la publicidad no tiene que salir al momento de querer llenar las matrículas en marzo de 2012 o las matrículas en segundo semestre, sino que la publicidad debe ser constante en virtud del trabajo que hace la misma universidad. Bueno, eso se llama extensión. Exacto. Más que publicidad. Entonces, no, y aparte que lo que cuestionábamos, al fin y al cabo, si uno genera publicidad, lo que está hablando es de marketing y yo creo que desnaturalizando la función de la universidad. La universidad debe estar para su comunidad, tener extensión, vinculación con el medio, investigación y al fin y al cabo generar este desarrollo y eso es lo que estamos, en este momento lo estamos disputando. Pero al fin y al cabo, si la gente viera como son grandes debates que en este momento están teniendo, hay mucho consenso, hay mucho consenso en caminar hacia eso y en señalar que hay que reconocer que las cosas se hicieron mal y que ahora hay que cambiar el tema desde su estructura completa. Vamos a destinar estos minutitos que nos quedan a hablar un poco del movimiento estudiantil, ¿te parece, Daniela? ¿Qué ha cambiado en el CONFEC con la incorporación de universidades privadas? Yo siento que el CONFEC se ha enriquecido con la incorporación de universidades privadas porque en general logramos una democratizar más el espacio, poder demostrar una realidad distinta, de la cual ellos no estaban, es decir, se incluyó este estudiante de universidad privada y también parte de la base del sentido común porque el estudiante de universidad tradicional cuando nosotros disputamos ese espacio dijimos, nosotros tenemos que estar acá porque somos los que sufrimos las contradicciones más fuertes del sistema, los que se nos sobreendeuda de una manera increíble, se nos estafa de manera directa, ellos juraban que nosotros los estudiantes del sector privado veníamos con la camiseta puesta, es decir, yo vengo a defender al empresariado en la educación, a mí me gusta la educación de mercado, éramos como hijos de la educación de mercado y lo que era completamente contrario y fue una disputa al sentido común de la mayoría de los dirigentes de las universidades tradicionales que en verdad pensaban que nosotros como que la derecha se venía a tomar el espacio del confet para venir a apoyar el lucro en la educación y la educación de mercado y se dieron cuenta que era todo lo contrario, eso generó la apertura del confet al que fue una disputa ardua interna, el ingreso a la universidad es privada y ha causado un enriquecimiento del espacio completo, o sea nosotros vinimos a, insisto, yo no creo que existan demandas del sector privado o demandas del sector tradicional, como el análisis estructural las demandas nos convergen y lo que hace nosotros como estudiantes es enriquecerla, es reforzar esas demandas por ejemplo añadiendo como lo añadimos este año las demandas del crédito Corfo que tenían que ver con el tema de la banca en la educación y el endeudamiento y sentidos más perversos que tiene el sector privado pero en general la demanda es estructural y no hace mucho más fuerte y hace que por ejemplo ya no vengan estos discursos del 2011 de Piñera señalando que el sector privado estaba con ellos y que este movimiento era minoritario porque estábamos todos en clase o sea nosotros fuimos categóricos en decir nosotros no estamos con el gobierno y también buscamos más educación pública para Chile entonces yo siento que de todo punto de vista ha fortalecido el movimiento ha unificado a los estudiantes y aparte ha peleado contra la discriminación entre estudiantes y esta vuelta porque los lemas movilizadores o el discurso movilizador tuvo su variación durante el 2011 y este año se retoma con mucha fuerza el no lucro el final lucro en la educación ¿tiene que ver con la participación de las privadas? yo creo que sí completamente una porque porque ya el lucro yo creo que el año pasado dijimos existe lucro pero este año con el ingreso a las privadas con universidades que claramente lucran de manera descarnada se dijo quiénes lucran y cómo se lucra entonces ahí nosotros podíamos de esa manera palpar de una manera mucho más real lo que el año pasado sonaba como una consigna maetería y que incluso podía pegar mucho como no al lucro en la educación bueno pero este año nosotros dijimos se lucra de tal forma por ejemplo en la ISA lucra de esta manera tienen 20.000 estudiantes 20.000 familias que van a quedar en la calle porque estos tipos en vez de reinvertir todo en sus casas de estudio se lo llevan a los bolsillos quizás para llevárselo a Caburga por ejemplo y eso es lucro y se lucra de esta manera y se estafa de esta manera entonces reforzamos esa demanda la posicionamos mucho más y yo creo que le llegó de una manera incluso más potente y más descarnada a la gente en la casa porque dijo oye yo tengo estudiante mi hijo estudia en una universidad privada y también le puede pasar como le va a pasar a muchos más es cierto que o sea que es un lema un relato muy convocante uno porque como aquí todo el mundo es tan legalista entonces se transgrede la ley y eso es como feo pero o sea para algunas cosas yo creo pero también en este discurso más de fondo que tienes tú también debiéramos concordar que el lucro quizás no es el fondo tampoco el problema no en absoluto yo concuerdo perfectamente con ti yo creo que el lucro es uno de los grandes pilares de este sistema sí donde se genera donde incluso recae el sistema de mercado pero no es el objetivo del movimiento estudiantil bajo ningún punto de vista solamente terminar con el lucro o sea es una de nuestras demandas es uno de los pilares que nosotros queremos ir en contra pero tenemos que recordar que nosotros estamos peleando por educación pública gratuita de calidad intercultural y democrática y eso conlleva el cambio de un paradigma y de una estructura de sistema educacional y es lo que al final yo creo que hay que empezar a cuestionarnos todos yo no creo mucho en querer generar como reformas que puedan maquillar los excesos del sistema para al fin y al cabo seguir en lo mismo pero con cuestiones menos perversas o sea que nos moleste menos lo que está ocurriendo o que sea o que sea menos vergonzoso o menos inmoral lo que ocurre en la educación no, yo creo que no yo creo que acá el punto va incluso a cuestionar al sistema actual incluso a cuestionar el mismo cruz yo creo que tiene que generarse un sistema de educación superior nuevo completo donde se genere este programa nacional de educación donde el financiamiento sea de manos del Estado pero las universidades tengan una autonomía académica propia donde pertenezcan a su comunidad universitaria ahí pertenezcamos en base a la democratización de nuestras de esas instituciones y que en general apuntemos a eso a generar bien en públicos reales entonces es mayor yo creo que el cuestionamiento Daniela para terminar ¿qué te ha parecido en este año la relación que se ha entablado entre política entre el mundo político el mundo social el fin de semana entiendo una especie como de encuentro convocado por el mundo político por el mundo político pero ¿cómo has visto este proceso en un año que es un año electoral en que la política partidista tradicional se ha tomado su espacio también tomando o sea teniendo en cuenta los ecos digamos del movimiento de 2011 pero como que ha tomado un cierto protagonismo ha vuelto a retomar un cierto protagonismo de conducción mira en general yo siento que lo que vino a posicionar en el 2011 y que viene también de movimientos anteriores como el motilazo movimiento pingüino todo este cuestionamiento del movimiento social viene a cuestionar la legitimidad de la clase política actual de la forma de hacer política del carácter de la democracia que tenemos del carácter de Estado que tenemos entonces al fin y al cabo claro se pueden haber retomado cierto protagonismo de algunos sectores pero de manera bastante oportunista tomándose demandas directas del movimiento estudiantil pero yo lo que extraño más de aquellas bancadas ¿hay una cooptación de discurso? claro sí como también pasó como se hizo de una manera mucho más fuerte en el 2006 con el movimiento pingüino pero falta la crítica por falta la crítica directa por parte de ellos por ejemplo la concertación de los 20 años que administró completamente el modelo de la opinión en educación y en general en todo lo que tiene que ver con derechos sociales lo mismo que ha hecho la derecha si al fin y al cabo son dos derechos en este país entonces yo creo que acá no es tan simple salir por ejemplo ciertos diputados levantando la bandera de yo apoyo a los estudiantes yo creo que aquí tiene que haber una crítica a como sus mismas bancadas han ejercido los gobiernos durante la supuesta vuelta a la democracia entender que prometieron que iba a llegar la alegría y la alegría nunca llegó y que al fin y al cabo lo que está pidiendo en general el movimiento social porque más allá de momento estudiantil es cuestionarnos los pilares los pilares y queremos adaptar los legados o sea queremos terminar con los legados de la dictadura y eso conlleva a cuestionar esta democracia antipopular eso conlleva a ser partícipe de los cambios sociales de manera directa y a cuestionar el carácter del estado propiamente tal ya que si nosotros no llegamos a esos cuestionamientos y no buscamos esos cambios todo lo que se haga va a seguir aumentando las diferencias sociales y va a seguir manteniendo este sistema de mercado que existe actualmente de desigualdades sociales tremendas ¿cómo ves el próximo año? porque probablemente el próximo año recrudezca digamos esta configuración de escenario porque son las elecciones presidenciales y el movimiento se va a ver muy presionado a tomar posición ¿cómo ves ese periodo? a ver yo creo que en general igual el movimiento social tiene que seguir manteniendo su agenda posicionando los temas e intentar que la agenda no sea en virtud de como la ha querido entablar ni el gobierno ni la clase política actual o sea si tenemos este tema de que vienen luego las municipales y pronto las presidenciales que se van a tomar todo el escenario pero yo creo que el movimiento estudiantil o el movimiento social ni siquiera tiene que abanderarse por algún candidato yo creo que acá lo importante es que sí reconocer que el movimiento estudiantil como el movimiento social son movimientos políticos y si nosotros no reconocemos que somos movimientos políticos o que queremos ser movimientos políticos el día de mañana de manera clara vamos a perder vamos a perder y vamos a quedar como los indignados que al fin y al cabo se indignaron pero ahí se quedaron y por ejemplo terminaron sacando la derecha en España y ahora están reclamando en contra de la misma derecha porque no podemos quedarnos simplemente en el malestar social tenemos que articularnos organizarnos y hacer política pero hacer política desde un punto de vista popular hacer política desde un punto de vista de base que el día de mañana les dispute ese poder la institucionalidad y es la única manera de que no sigan ganando lo mismo de siempre entonces yo creo que acá más que abanderizarnos por alguna parte es como nosotros logramos seguir ensanchando este movimiento social apuntando un movimiento político que le desordene las agendas de gobierno que le desordene la agenda a las bancadas políticas y que al fin y al cabo le den a entender de que no pueden seguir coaptando y secuestrando la democracia y legislando bajo cuatro paredes en virtud de lo que ellos consideran que es lo importante porque el parlamento o el gobierno en particular el parlamento sigue legislando en base a lo que ellos consideran que son los intereses propios de la clase empresarial pueden estar amparados muy en la ley pero no tienen legitimidad ya que lo más importante es que se escuche al movimiento social y a un movimiento político que se está alzando y que quiere coartar con los legados de la dictadura por ejemplo con esa despolitización y volver a ser política pero no no para generar clases políticas sino para entregarle una nueva forma y generar un nuevo proyecto de país que sea en conjunto y que sea a través de las mayorías muchas gracias Daniela de nada Daniela López presidenta de la Universidad Central nos acompañó esta tarde en Contrapunto hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto la edición de YouTubio la edición la edición Instagram ret 出 Es